Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Kazú, estoy aquí con Orlando Trejo, nada más y nada menos, mi gran amigo. Somos ambos del Team Ruben y les vamos a explicar ahorita unos cuantos tips, un poco de la técnica correcta para mejorar tus Double Unders. Muy bien, ahora vamos a pasar a la explicación y a los tips para mejorar en tus Double Unders. Nuestro modelo es nada más y nada menos que Orlando Trejo, así que no tengo mucho que enseñarle a él, pero él va a hacer la técnica correcta para que tú, si es que las primeras veces que estás entrenando CrossFit, lo sepas dominar de inmediato. Primero, nuestros saltos se llaman Double Unders porque es saltar y que la soga pase por debajo de nuestros pies dos veces. Entonces, para eso necesitamos una Speed Rope. ¿Qué significa eso? Que es una soga que es muy ligera y pasa muy rápido, ¿no? Como esta de acá, que tiene un rodaje que es muy, muy veloz. Entonces, eso es lo que hace, lo que da la velocidad, lo que hará que no te tengas que esforzar tanto y que tu movimiento sea más eficiente. Para elegir la longitud correcta de tu soga, lo que hacemos es pisarla con ambos pies y aproximadamente debería llegar a la altura de tu hombro. Los manubrios, ¿no? Las manijas de la soga. Entonces, con eso es el tamaño correcto para ti, para que cortes tu soga y la sepas usar mejor. El movimiento consiste en, puedes hacer unos cuantos para que lo vean, en saltar y que la soga pase por debajo dos veces. Correcto. Como pueden ver, Orlando tiene los codos juntos y el movimiento no es tan alto el salto, es simplemente un salto suficiente para que la soga pase por debajo de los pies. El movimiento es en las muñecas. La velocidad la dan la velocidad de las muñecas. El salto es la suficiente cantidad de distancia sobre el piso para que la soga pase por debajo dos veces. Es básicamente un ejercicio cardiovascular y bastante concentración. Es una cuestión de práctica. Podemos ver nuevamente a Orlando con las características que les he mencionado. Los codos bien pegados, un salto pequeño, movimiento veloz de las muñecas, mirada al frente y simplemente hacer exactamente lo mismo todo el tiempo, mientras nuestra resistencia cardiovascular lo permita. Mantener una respiración pausada, constante, no es desesperarse. Como ven, Orlando no ha sudado ni una gota, porque para Orlando esto es una papaya, pero es respirar pausadamente, estar tranquilos en el movimiento. Eso es lo que hace que los doble anders no salgan más eficientemente. Y práctica.